Ven sobre mi Espíritu de Dios Salva mi alma, llena mi ser Ven sobre mi Señor, con todo tu poder Muy dentro de mi alma, tócame Ven sobre mi Señor, ven a calmar mi ser Con agua de la vida, sáname Ven sobre mi Espíritu de amor, quiero sentirte tocándome Derrámate Señor, que aquí en mi corazón Quiero sentir el fuego de tu amor Derrámate Señor, que aquí en mi corazón Quiero sentir el fuego de tu amor El Señor me está tocando El Señor me está tocando Con su Espíritu de poder El Señor me está sanando El Señor me está tocando El Señor me está tocando Con su Espíritu de poder El Señor me está sanando Al Señor adoraré Al Señor bendeciré Con las fuerzas de mi alma Al Señor adoraré El Señor me está tocando El Señor me está tocando Con su Espíritu de poder El Señor me está sanando El Señor me está tocando El Señor me está tocando Con su Espíritu de poder El Señor me está sanando Música Música El Señor me está tocando, el Señor me está tocando Con su espíritu de poder, el Señor me está sanando El Señor me está tocando, el Señor me está tocando Música Música